Esto aquí es para las mujeres en las discotecas que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya lo sabes al resto, yo solo doy en directv Bum 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 Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, el rol decía Río, tú sabes que yo soy Armando Río No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy Jondipo, pero... Aprendo la vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos Aprendo la vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiguita Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, mami, mami Mira mami, yo vendo música Yo no vendo sueños La diferencia es que lo dejo rentable Y lo mío yo soy el dueño Sobídate, espírate y dígate Ya tú sabes pa' dónde pare Hace seis meses llego de Cuba Y a mí ni pa' nadie, ay mi madre Noche, día Ella quiere su medicina 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 Noche, día Everybody put your hands in the air Boom, 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 boom Yo quiero estar contigo Boom, 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 boom Yo quiero estar conmigo Boom, 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 boom Dale goza arriba Mami, mami, mami What's up, son? Noche, día Ella quiere su medicina 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 Boom, 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 boom Yo quiero estar contigo Boom, 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 boom Tú quieres estar conmigo Boom, 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 boom Dale goza arriba Boom, 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 boom Trae tu familia Boom, 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 boom Yo quiero estar contigo Boom, 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 boom Tú quieres estar conmigo Boom, boom, boom Dale goza arriba Mami, 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 mami Arriba Mami, 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 mami o